En el llano de Alajuela hay dos recetas para el más allá. Una es el picadillo de San Miguel Arcángel y el otro es el pan de anís. Son mano izquierda, mano derecha. Vela pa'l dios, vela pa'l diablo. De alguna manera se aseguran que las fuerzas que están en pugna corriendo por el entorno se aplaquen o se fortalezcan. Ese es el caso de las recetas de Martelena Saborío. Cuando nos regala la posibilidad de que cada día de San Miguel Arcángel uno pueda comerse un delicioso picadillo de racache. Eso sí, ojalá en el llano de Alajuela. Porque si usted hace eso, hace que el Arcángel baje y lo proteja para el resto del año. Y créanme, estar de buenas con San Miguel Arcángel es un buen negocio. Porque es el que se da reatadura contra el Pizuicas. Pero de Pizuicas, de Pizuicas hablamos en el llano de Alajuela. Porque había uno muy famoso. Tenía cascabeles. Y persiguía a los chiquillos en las fiestas del 8 de diciembre. El famoso diablo del llano de Alajuela. Corriendo de un lado a otro con un chilillo, con una vejiga. En medio de la mascarada y la música alegre de aquella fiesta. Ese diablo que tanto asustaba a los chiquillos. Tenía una receta que lo aplacaba. O que más bien lo enamoraba. La sabía muy bien soy la amada rosa del rosa. La herra que preparaba un delicioso, pero delicioso pan de anís para el diablo del llano. Algunos dicen que aquel pan era delicioso y suficiente para calmar las fuerzas del averno. Otros dicen que la que sabía calmarlo muy bien era quien lo cocinaba. Pero yo en eso no me meto. Lo que me meto es que gracias al pan de anís y gracias al picadillo de San Miguel de Arcángel. Dos recetas del llano nos recuerdan que más acá o más allá siempre podemos vencer las adversidades.